Hola chicas y chicos, aquí DaleGoth comentando una nueva misión en oro de GTA V de extraños y locos que se llama Souvenirs de Vinehut, Aldinapoli y que tiene estos 3 puntos Acosador, no te alejes de Aldinapoli durante la persecución, accidente y emergencia Evita golpear a alguien en el hospital y sin rasguños, termina dañando lo menos posible el coche de Nigel Pues venga, vamos a por esta misión de extraños y locos en oro, va Vamos, vamos, vamos Vamos a por el maldito ese Persigue a Aldinapoli, voy, ya voy Venga va, ahora con cuidado, con cuidado De que no hay que estropear mucho el coche de... Cuidado Va mejor el inferno que este coche que tenemos, eh Venga, va, 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 con tranquilidad, con tranquilidad El punto más complicado va a ser el del hospital Va a ser el del hospital, cuidado Cuidado Vamos, vamos Venga, vamos, vamos Con tranquilidad, ay, cuidado, eso es Esa curva, esa curva Se juega en alguna carrera en el online Cuidado con el camión Ah, va, se mete por aquí, este está loco Venga, va, 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 no le perdemos de vista No le perdemos de vista Cuidado con el ciclista Que me lo llevo por delante Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Cuidado, venga, va Vamos perfectos, vamos perfectos Ay, cuidado, cuidado Vamos perfectos, vamos perfectos de momento A ver en el hospital si la liamos o no Uh, uh, venga, va, va, va Otro garaje Vamos a dar las luces Como buen ciudadano Ahora las quitamos Cuidado, weeeh Uy Venga, va, vamos bien Cuidado con el charlao este Venga, va, seguimos, seguimos, seguimos Cuidado que nos la lía el hombre este Vale, vale Cuidado, ahora perderse en contraria Cuidado, va ahora Bueno, vale, vale Vamos bien, vamos bien Es un suicida el Aldi Napoli este Es un suicida A ver, cuidado por donde se mete Que no me acuerdo yo de cuando la jugué Venga, vale, vale Seguimos bien, seguimos bien Venga, va, seguimos perfectos Cuidado Bueno, ahora ya se han metido en el hospital Vamos a dar las luces Cuidado, ahora mucho cuidado Mucho cuidado Cuidado que no veo nada Que no veo nada Ah, vale, vale Weeeh Cuidado, ponemos el coche recto Ja, mira que careto Uy, uy, mierda Justo lo he dañado a lo último Vamos Oh, ya está, a ver Ya está Vamos, que buena Ja, ja Bueno, pues aquí tenéis la misión Tienen oro de extraños y locos de souvenirs Divine Hood Aldi Napoli Bueno, acosador No te alejes de Aldi Napoli Durante la persecución Accidente y emergencia Evita golpear a alguien en el hospital Y si no rasguños Termina dañando lo menos posible el coche de nivel Bueno, aquí la clave es hacerlo Bastante despacio Sin prisa, pero sin pausa Yo al principio cuando lo hice Cuando jugué la historia principal Iba como un loco Y así que no me salió en oro Así que bueno No tenemos que ir muy rápido Lo más difícil es lo del hospital Pero bueno Está todo bastante claro Cuando se paran los coches O lo que sea Así que bueno, fácil Y después cuando entramos en el hospital Muy despacito Aunque haya mucho humo blanco y tal Si vamos despacio No nos vamos a llevar a nadie por delante Y luego el último salto Pues nada Lo corregimos antes de caer Y bueno Vamos a completar sin problema Los tres puntos Así que si os ha gustado Me alegro suscribiros Para no perderos Ni una sola misión De GTA V en oro Si tenéis alguna duda Comentario Escribidla abajo E intentaré responder Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos Gracias y adiós